Hay valor En los ojos de ella lucha por amor Y entrega su corazón Honor Solo puede hallar aquel que guía el corazón Por un camino hasta el final Dueño de la luz que compartió Su mano y su fe por el amor Existe un sueño a conquistar Tu destino aguardará Toda la angustia no sabe Dónde llevar Dueño de la luz Que compartió Su mano y su fe Por el amor Pero eso es algo, Goro Algo que el buen juicio me impide hacer Hay una manera de castigar a quien te ofendió, Mice Sin que haya indicio alguno que apunte hacia ti Cualquiera de sus miserables Le cortaría el cuello al hacedor de cánticos Con una bolsa de piedras luminosas Aquí vivirás, Nefertiti Esta es la estancia destinada a los huéspedes de mayor respeto Espero que sea de tu gusto El don ha dispuesto que se cumplan hasta tus menores deseos Estas dos esclavas Están a la espera de una señal tuya para servirte No quisiera ir contra las costumbres de los tuyos Pero no las quiero Si estas no son de tu agrado, puedo hacerte servir por otras No No es eso Te lo agradezco, créeme Pero puedo atenderme yo sola Me sería incómoda hacerme servir por alguien No estoy acostumbrada Entre nosotros no hay esclavos ¿Entiendes? La distancia que ocupo está cerca En esta misma parte del palacio Cualquier cosa que necesites puedes hacerme amar Puedes naturalmente caminar con entera libertad por cualquier sitio del palacio Pero sería conveniente que te mantuvieras dentro de esos muros En nuestras calles vele el peligro ¿Qué es eso que veo desde aquí? El Tremedal Cuando se fundó nuestra ciudad Cubría la defensa de ese lado Porque es un sitio imposible de atravesar Es un paro movedizo que se ha tragado a muchos hombres Ningún mortal Se atrevería a aventurarse en el terminal La gente prefiere no acercarse ¿Y animales? Tampoco Cuando alguno se extravía por allí Su dueño lo da por perdido Yo he visto hoy un animal en ese sitio Debió ser terrible para ti Una vez vi como uno vegas hundida Debatiéndose para salir Una triste y lenta agonía Este no parecía hundirse Estaba allí muy erguido Muy seguro Era un perro Un perro de pelaje oscuro Hacía mucho que no se le veía cerca de esta car ¿Oíste acá su sonido? Algo como el tañido de cascabeles Sí Algo como cascabeles ¿De qué se trata, Gelín? ¿Qué animal es? El animal que viste no tiene sustancia mortal, Nefertiti Dicen que es la forma que crea una hechicera Laila Para hacerse anunciar Vamos No puedo, Vidor Desde que nació el día estamos aquí Y aquí estaremos hasta que caigan las sombras Levántate No puedo, Vidor No puedo Tienes que poder De ti depende ahora la vida o la muerte De todo cuanto amas ¡Alsate, Arag! ¡Arag! ¡Alsate, Arag! 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 ¡No puedes hacer eso! ¡Tengo mucha hambre! ¡No hay que robar, Jan! ¡En una sola una! ¡Es igual! ¡Robar! ¡Nunca hay que robar! ¡Escúchala! ¡Entre los míos! ¡No, Santoso! ¡No me hables de los tuyos! ¡Necesitamos comer! ¡Llevamos todo un día sin llevarnos a la boca ni siquiera una raíz! ¡Y viendo ante mis ojos tanta comida y oliéndola! ¡Mira, Jan! ¡Flautas! ¿Para qué flautas, Santoso? ¡Necesitamos comer! Espérame ahí, Santoso. A menos no me entorpecerás cómo procurar nuestro sustento. Acércate, comedor de caña lápiz. Muy pocos en esta región saben valorar mis instrumentos. Tú que eres conocedor, dame tu opinión. Todas las hice yo. Esta sí conserva el espíritu de la madera. Y lo irá entregando siempre con su música. Las demás están muertas. ¿Por qué esas? Si todas las hice del mismo modo. No es así. Mataste el aliento de la caña al trabajarla con tu cuchillo. Al cortarla, no lo hiciste como debías. Quizás no lo supieras. Esta sí puedo tocarla. Escucha. Tenemos todas las siervas que usted busca, mi sierva. Alíez para los dolores de piernas. Alivia corazón. El endurez. Camino negro. Que destruye el poder de los hechizos. Allí sangre que corre por el cuerpo como un conjuro. Todo lo que usted necesite, mi sierva. ¿Tienes algo para la tristeza? ¿Para la tristeza? No me engañes. Hace mucho tiempo que compro hierbas. Y conozco muy bien lo que es. Y lo que no es. ¿Qué me recomiendas? Creo que puedo servirte. Si mientes, no volveré a comprarte. Pero además diré que tus hierbas están malditas por los dioses. No, no, mi sierva. No, no quiero engañarte. Es que para la tristeza... Para la tristeza lo mejor es la música. Quizás con algunas hierbas como alivia corazones, camino negro. Pero... Pero lo mejor es la música de un comedor de caña lápiz. Cualquier comedor de caña lápiz por una pequeña recompensa tocaría para tu enfermo. ¿Y dónde puedo encontrar yo un comedor de caña lápiz? Si cada vez que entra uno al pueblo lo mata. Yo tengo uno, Misia. Tocará para ti si le das de comer. Solo eso. Espéreme aquí. Vuelvo enseguida. ¡Vamos, Atosu! ¡La flauta! ¡Vamos, Atosu! ¡Vamos! Agua para tu sed, vidente. Esta agua que me traes no puede calmar mi sed, muchacho. No temas. Puedo hacer que mi palabra llegue hasta ti sin que tenga que ser impulsada por los labios. Es otra manera de la entarda que yo conozco. Un don de los dioses mansos. Para ellos la palabra era lo más sagrado. Por eso tenían un poder que les permitía enviarla lejos. Mucho más lejos de lo que puede llegar cuando es impulsada por los labios. Un poder que quisieron poner al servicio de los mortales para que la palabra fuera puente y nunca más pudiera ser utilizada como trampa. Un poder con el que la palabra no engaña porque saca a la superficie todas las impurezas del fondo. Agua que corre libre por el cauce de los ríos. No aquella que se corrompe estancada en las grietas. Esta agua no puede calmar mi sed, Exoan. Tampoco puedo hacerlo con la tuya. Mis ojos a veces se niegan a ver en los fondos donde se pudren los desechos. Pero pueden descubrir fácilmente lo que oculta el agua clara. Y tú, Exoan, eres como esa lluvia que acaba de caer. No lo olvides. Como esa lluvia que acaba de caer. Te ofrezco el polvo distajar la gracia. Para que marques con él tu frente como signo de amistad. Y el agua del río que atraviesa nuestra ciudad. Para que mojes tus labios como muestra de tu respeto por ella. Seas bienvenida a Iztahar. Un antiguo poeta de mi mundo dijo No es fácil conocer a los que amamos Ni es fácil saber a quién llegar Pero hay rostros que dan lo que buscamos Y miradas que alumbran al mirar Manos abiertas y ojos donde estamos Voces francas que te hacen meditar En la amistad serena que aspiramos Me alegra mucho que me recibas como a una amiga, Don Haré todo lo que esté a mi alcance Para que siempre me consideres así Cuenta conmigo y con todo lo que sé En el lugar donde nací La amistad es muy importante Es un gran tesoro Nada puede ser ajeno A los ojos de un don Ninguna palabra, por extraña que fuera Debería sorprender su oído Sin embargo, tal y como me habían advertido Eres ciertamente muy distinta de nuestras mujeres No sé de qué regiones has llegado Ni qué te hace hollar el polvo Podestajar la grande Pero puedes permanecer en mi casa Todo el tiempo que lo desees Serás tratada como un huésped de mérito Mis guerreros darán tu voluntad Mis servidores se inclinarán ante ti Si tienes alguna queja Del trato que se te dispensa Házmelo saber No tengo quejas de tu hospitalidad, Don Quiero que aceptes este presente Como prueba de mi disposición para contigo Es una joya Antigua de los daxel Es uno de mis tesoros más preciados Digna de ser llevada por alguien De sangre muy noble O por un dios Me sentiría muy honrado si la usaras Gracias, Don La llevaré siempre conmigo A mí, Sequelín He dado el mandato de velar por tu atención Él estará atento a todos tus reclamos Si hay algo más que necesites de mí Pídelo y será servida Quisiera pedirte algo muy importante para mí, Don Necesito tu ayuda Tengo que encontrar a mi compañero ¡Vamos, Arac! ¡Enderáse el cuerpo, Arac! ¡Enderáse el cuerpo, Arac! ¡No dejes caer el cuerpo, Arac! ¡Levanta el pecho! ¡Enderáse el cuerpo, Arac! ¡Una suda Focus, Arac! ¡Una suda'mable de rienda! ¡Gracias! No deben hablar ni moverse de aquí. ¿Empiezo a tocar? Coré, Coré, hija mía, escucha, escucha. Ese sonido, Bura, ¿qué es? Es música, hija mía, música para ti. No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. No hables, déjame oír esa música. No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. No hay nada como la música. No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. ¿Por qué ha cesado esa música? Haz la música otra vez. Tú, quien seas, te lo ruego. ¡Siantosu, ¿qué haces? ¡Vuelva a sentarte! No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. ¡No hay nada como la música para sacar la tristeza del espíritu. Una leyenda continua El nuevo dios es la amistad Ah, hay una enfada que empuñan Ah, muchas batallas por ganar Una leyenda continua El nuevo dios es la amistad Ah, hay una enfada que empuñan Ah, hay una enfada que empuñan